¡Déjala caer, Billy! Tuviste suerte, tercera, me fue de madre. ¡Con conciencia, hombre! ¡Ahora sí, amigo! ¡Échale! ¡Vaya! ¡Rájela, eh! ¡Rájela bonito! ¡Vamos! ¡Rájela, compadre! ¡Mucho, mucho, Guti! ¡Sí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ok, ok, mi corazón! ¡Tráigasela, tráigasela! ¡Se hagan llegar, Keo! ¡Rájela bonito, rájela! ¡Rájela, rájela! ¡Rájela, cásela bonito, cásela bonito! ¡Vamos! ¡Rájela, campadre, campeón! ¡Teo, chocame, chocame, Teo! ¡Yo te voy a decir! ¡Vamos, vamos, mijo! ¡Vamos! ¡Esto va a parar, vamos! ¡No pare, que no pare esto! Están nerviosos, están nerviosos, ¡vamos! ¡Gósame los calores! ¡Este es Teo, Teo! ¡Échale vista, Teo! Vete yo! Hay uno usted! Mételos! 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 ¡Ay amor! ¡Jalo boy! ¡Cierra la tienda! ¡Cierra la tienda! ¡No, no! La atrapada acá...